¿Qué traes ahí? Aquí llevo tu voz y la de todas aquellas personas con las que me comprometí. Legislar y trabajar por un futuro exitoso, contigo es posible. Rocío Abreu, diputada federal, segundo informe de resultados legislativos, contigo es posible. ¿Qué traes ahí? El agua y la vigilancia policial, que es una cosa que es necesario. Nosotros no contamos con el servicio ni de luz, ni de agua, ni de relleno, ni de seguridad. Estamos al abandono, estamos olvidados de nuestros diputados, presidentes, tanto estatales como municipales. No hay apoyo de ningún tipo ni de ningún género. Lo más que falta es el agua y la luz. El agua mayormente lo tenemos que estar comprando, porque no hay de dónde. No nos abastece. Es lo único que pasa. Es lo que falta, la luz y el agua. Y un poco de relleno, para terminar de rellenar las calles. Si aquí le voy a decir que ni agua no tengo. Y yo ya no estoy en la grosería más grande. ¿Qué nos hacen? Que cada tres meses, viene una pipa a repartir los poquitos de agua y con eso aguántate hasta los tres meses. Tengo dos hijos de capacitar. Uno tiene retraso mentalidad, otro, perdí el cerebro. Y yo aquí vivo de los poquitos de agua, vendiendo mi pozo de agua y con eso me quedaron que no. Son muertos. Pobrecito fue. Porque hoy, hoy la gente necesita respuestas claras. Necesita que esté bien la calle, que esté bien la luz, que haya empleo, que haya seguridad, que haya educación. Que Campeche reciba lo que merece, que Carmen reciba lo que merece. Acabando bien la tarea de hoy, se pueden hacer nuevas tareas. Hoy aquí, compañeras y compañeros, ratificamos nuestra firme convicción PRIista. En el PRI nacimos, en el PRI crecimos, en el PRI creemos por siempre. Y como buenos PRIistas, creemos en el acuerdo y en los consensos. Creemos en el diálogo y en más diálogo. Diálogo democrático en el marco de la ley. También creemos en la lealtad, la lealtad a las instituciones y la lealtad a nuestra sociedad. Y le damos siempre al mismo equipo. Y ese equipo es el Partido Revolucionario Institucional. Yo le digo una cosa, yo tengo 63 años, que de 18 años que soy ciudadano, soy PRIista. Nunca me han regalado una lámina. Una ayuda, jamás, jamás. Le digo, estamos viviendo en el abandono. Pero cuando empiezan las elecciones, ver usted, le vienen ofreciendo hasta la casa de material que vienen que te la van a poner. Y después que agarran el puesto, vaya usted a pedir una audiencia. No está el municipal. Salió ahí, no está y nunca lo veo. De hecho, ningún diputado federal de ninguna denominación se ha presentado a esta colonia. Ni siquiera Enrique Iván ha venido por acá. Ni siquiera, exactamente, ni nuestro presidente. Ni siquiera nuestro presidente ha puesto un pie aquí en este lugar. Exactamente, nunca hemos tenido apoyo de ninguna persona. Porque nos vamos a pasar preguntando, oye, mañana te traigo relleno. Nos dieron poner un volquete de tierra, una dispensa, hasta ahorita nunca nos dieron. Yo dije, me alegre porque a lo mejor sí nos ayudan en algo, nada. Aquí nunca nos han venido con un volquete de tierra, pero ni una dispensa siquiera. Como ellos dicen, nadie les mandó. Pero ¿sabes por qué? Muchas veces nosotros nos hayamos obligado a hacer esto. Porque muchas veces cuando usted mete una solicitud de un pie de casa, si tiene para dar 20 mil pesos de enganche o 10 mil pesos, te dan un pie de casa, si no, no te lo dan. Y para la gente pobre, para un pescador, yo creo que no tiene una gran cantidad para que vaya a depositar. Por eso es que la gente se tuvo y las necesidades que hay aquí. Porque la gente lo requirió y la gente lo quiso, porque no tenían a dónde vivir. Ahorita, baste a ver, ahorita que ya van a comenzar los candidatos y que ya van a comenzar las políticas. ¿Cómo nos van a venir a aparecer las lunas y las estrellas? Y pobre de aquel que caiga en su juez. Pobre de aquel que caiga en su juez. A la licenciada Rocío Abreu, nosotros la hicimos venir aquí para que ella nos apoyara con la bulla de la luz. ¿Sabes qué nos dijo Rocío Abreu? Que ella no podía hacer nada por nosotros. ¿Cómo no? Si es una diputada federal. ¿Y sabes a qué vino? A hacer propaganda con sus cosas que ella vende. Eso vino, que el saco de cemento lo daba no sé qué, los rotoplanos lo daban no sé cuánto. Oye, si nosotros no le pedimos eso, le dijimos que nos viniera a apoyar con la bulla de la luz. Rocío, ¿abrió bolas? Rocío, ¿abrió bolas? Rocío, ¿abrió bolas? Entregó las láminas, pero las entregaron a las 11 de la noche. Estaban entregando láminas, pero pedían 100 pesos. Una macita, 200 pesos. ¿200 pesos eran porque te pedían para...? Y el que no tenía para bajar su paquete, no se lo entregaba. No se lo entregaba. A mí, doña, si usted viera en qué clase de láminas estoy viviendo, yo y cómo tengo mi champita y mi casita. Esta rendición de cuentas se hace en base al trabajo de tres mujeres extraordinarias, como lo es Landi, como lo es Elvia y como lo es Rocío. Tres mujeres excepcionales trabajando por Carmen, dándole resultados a Campeche y que hoy eso es lo que demandan los ciudadanos. Los ciudadanos quieren políticos que cumplan, que den resultados y eso es lo que hacen mis compañeras legisladoras.